... ... Oye hijo Francisco, ¿ya estáis encantado? que nos contamos en los pueblos de la capital, un pueblo que llegamos a la capital, estamos en la colombiana, un país, un país. Ven, izquierda, me y cana. Ven, izquierda, me y cana. A cantarte, vengo caí por tu gracia y por tu vencer, como tú eres tu bepaña, y dejen de atrás a la muerte. Ven, izquierda, me y cana. 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 ¡El carnaval! 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 Yo no comprendo este mundo, que nadie lleva razón, todos quieren ser malditos, todos quieren ser malditos. Yo no sé por qué, hoy la locura está de moda, la depresión y con los nervios es lo que mola. Ya no se duerme siempre estrechado y como agredio, hablando solo con los rincones como un bohemio. Si mi carrera me ha terminado, la paga la lata, yo quiero ser psiquiata, de la frontera yo vengo a cantarte gaditana, vestido de chamaquito de mi tierra americana, con mi arte, con mi baile y con toda mi ilusión, porque somos gaditano, porque somos gaditano lo llevo en mi corazón. Hay que ver que ahora las niñas salen hasta el carnaval y cantan en la comparsa, y cantan en la comparsa. Y yo ya sabía que no sea machista que está de moda, y además las niñas cantan muy bien y cantan sola. Y no es por nada, pero prefiero estar a tu lado, que yo prefiero tu compañía que la de un macho. Y a ver si de paso yo me la digo en los panabales, que estoy desesperado. De la frontera yo vengo a cantarte gaditana, vestido de chamaquito de mi tierra americana, con mi cante, con mi baile y con toda mi ilusión, porque somos gaditano, porque somos gaditano lo llevo en mi corazón. ¡Gracias! 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 Orgullo de paña entera, formamos nuestra frontera, y mi reino es unidad. Hoy me brito de chamacos, y a mi estilo yo te canto, para que empiece a bailar. Y vamos con alegría, esta fiesta tuya y mía, que no se puede acabar. Van pasándose los días, ya ven adentro de melo. No te enfades, México lindo, pero lo que tiene que ir, no lo tiene cualquier pueblo. ¿Cómo quieres que te olvides, y acá estás un paso doble, lo que me quita la vía? Allá en México lindo, allá donde vivía. Allá en México lindo, allá donde vivía. Había una roncerita, que alegre me decía, que alegre me decía. Cuando llegué de mi tierra, aquí encontré mi amigo, también encontré muchos otros. Y que hiciste el lástima, uno me dieron la pata, uno me dieron la mano. Aunque yo sea traero, y por la suelta y canto. Entre el parque de la humanidad, porque ahora no tocamos más. Amigos, ya lo que te digo. Amigos, ya lo que te digo. Y si sólo no me dice la pausa, no te digo lo bueno. O tú te digo lo bueno, de mi trama, pero es una forma de cabral. Y al mundo que quiero imaginar, donde no exista el mar Donde la palabra perdona, se escriba de verdad Y donde no tenga que temer, que me quieran matar Junto, a mi mundo que yo intenté escapar error, sin temor Junto, donde yo pueda volver a sonreír, sin ponerme un grito Junto, sin racismo, sin pobreza, para toda humanidad Luchando hasta final, o la misma igualdad Y así gritaremos toda libertad Junto, no es grande, mi pueblo, que la tierra mata Junto, que son exageros, en su carnaval Junto, perdido en su calle, casita de plata Junto, que son exageros, que son exageros, que son exageros México, hijo querido, te llevo tan dentro Que me da tan miedo a ti renunciar Pero esta tierra bendita a mi mangrúao, mi concepto gavitano se me ha pegado Por favor papá, déjame cantar, el deca con pausa, que mi amigo va, déjame capar, déjame que vaya Solo hay que ensayar, buscar su cifra y ponerle ganas Porque yo quiero cantarle a este pueblo, un pacto doble decirle te quiero Porque yo quiero que todos los chiquillos vengan y canten aquí conmigo Mi vida comienza en los carnavales, cantando y bailando todos por la mar Mi tierra en mi mundo lo veo por ti, estando a tu lado de este coche Ya estoy terminando, nos vamos a bajar, cantando en la calle me pueden comprar Mi vida comienza en los carnavales, cantando y bailando todos por la mar Mi tierra en mi mundo lo veo por ti, estando a tu lado me siento feliz La noche me corazón es feliz Mi tierra en mi mundo lo veo por ti, estar un catacol Wür against esEMI new Mi tierra en mi mundo los chiquillos vengan y bailando todos por la mar Mi tierra en mi mundo lo veo por ti, estando a tu lado me siento feliz Mi tierra en mi mundo lo veo por ti, estando a tu lado me siento feliz Mi tierra en mi mundo,ermaid en mi mundo lo veo por ti, estando a tu lado me siento feliz Gracias.